Bueno, hoy es mayor la adhesión, hoy tenés un total de un 60% en lo que concierne al arranque de la jornada del turno mañana en el nivel secundario. Es el 100% en el jardín de infantes y la actividad es absolutamente normal en la escuela primaria de la unidad académica. Así que se ha manifestado esto que ya nosotros en el regamiento previo lo teníamos como previsto en función de lo que los docentes habían manifestado respecto a la jornada de hoy a diferencia de la de ayer. O sea que se sintió con más impacto, por lo menos en la secundaria, esta segunda jornada de media fuerza y no así en la primaria. En la secundaria el impacto hoy es mayor que la jornada de ayer, la primaria en las dos jornadas su actividad ha sido normal en ambos turnos. No ha amedrentado el descuento de los días de paro, que han sufrido muchos de los maestros para que se realicen esta nueva medida de fuerza. Más que eso, la confusión o el malestar del docente está referido precisamente a que no sabe exactamente si es que efectivamente se ha otorgado o no ese 15% independientemente de la discusión salarial que continúa abierta y que se han recibido adelantos de sueldo, que no se sabe esos adelantos como repercuten precisamente en la escala salarial. Justamente marcaban de que hay mucha bronca los docentes de ver que cualquier aumento se lo termina consumiendo la inflación y por eso adhieren a esta medida de fuerza. Supongo que esto pasa con la mayoría de todos los asalariados en discusiones abiertas todavía sobre las paritarias y sí, efectivamente, la escala salarial del docente que tiene bastantes vericuetos, en este caso ha generado que el docente manifestara este deseo de adherir a esta medida nacional.